El cuento que vamos a contar es El pollito pito. Estaba el pollito pito paseando por el bosque cuando de pronto se le cayó una ciruela encima de la cabeza. ¡Pum! ¡Ay! ¿Qué es esto? Dijo asustado. ¡El cielo se va a caer! Y el rey lo debe de saber. Voy de prisa a darle la noticia. Camina que te caminas, se encontró con la gallina fina. ¡Buenos días, pollito pito! ¿Dónde vas tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy de prisa a darle la noticia. ¡Oh! ¡No puede ser! Contestó gallina fina. Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los dos, gallina fina y pollito pito. Camina que te camina hasta que se encontraron con el gallo malayo. ¡Buen día, gallina fina y pollito pito! ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos de prisa a darle la noticia. ¡Oh, chicos! Esto es importante, dijo el gallo malayo. Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los tres, gallo malayo, gallina fina y pollito pito. ¡Camina que te camina hasta que se encontraron con el pato zapato! ¡Buen día, gallo malayo, gallina fina y pollito pito! ¡Dónde van tan tempranito! El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Vamos de prisa a darle la noticia. ¡Esto es un asunto grave! Contestó pato zapato. ¡Pues yo voy también a decírselo al rey! Y allá fueron los cuatro, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y pollito pito. ¡Camina que te camina hasta que se encontraron con el ganso garbanzo! ¡Buen día, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y pollito pito! ¡Dónde van tan tempranito! ¡El cielo se va a caer y el rey lo debe saber! ¡Vamos de prisa a darle la noticia! ¡Esto es terrible! Dijo el ganso garbanzo. ¡Pues voy yo también a decírselo al rey! Ya hoy ya fueron los cinco. Ganso garbanzo, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y pollito pito. ¡Y camina que te camina hasta que se encontraron con el pavo centavo! ¡Buen día, ganso garbanzo, pato zapato, gallo malayo, gallina fina, pollito pito! ¡Dónde van tan tempranito! ¡El cielo se va a caer y el rey lo debe saber! ¡Vamos de prisa a darle la noticia! ¡Qué mala noticia, chicos! ¡Pues yo voy también a decírselo al rey! Y allí fueron los seis. Pavo centavo, ganso garbanzo, pato zapato, gallo malayo, gallina fina, pollito pito... ¡Y camina que te camina hasta que se encontraron con la zorra corona! ¡Buen día, pago centavo, ganso garbanzo, pato zapato, gallo malayo, gallina fina, pollito pito! ¡Dónde van tan tempranito! ¡El cielo se va a caer y el rey lo debe de saber! ¡Vamos de prisa a darle la noticia! ¡Entonces dijo la zorra, relamiéndose los bigotes! ¡Pues yo voy también a decírselo al rey! ¡Pero el camino es largo! ¡Vamos por el atajo! Pollito pito y sus amigos contestaron... ¡Zorra corona, no te hagas la buena! ¡Sabemos que el atajo lleva a tu cueva! ¡Zorra corona, no somos bobos! ¡Vamos a ver al rey, pero vamos solos! Y los seis salieron volando y volando ¡Vieron la colina en la que estaba el castillo del rey! Al llegar a la puerta, llamaron muy fuerte ¡Salió el mismo rey y al verles quedó muy sorprendido! ¡Sucede algo! ¡Escucha, rey amado! ¡El cielo se ha rajado! ¡Venimos a contárselo! Dijo pollito pito ¡Mándalo componer porque el cielo se va a caer! ¡El asunto es importante! Dijo el rey ¡Vamos a pensar! El rey se puso a pasear muy serio con las manos en la barbilla cuando dijo ¡Ya lo tengo! Haremos grandes bolas de pegamento y lo lanzaremos contentos los tres cuando contemos tres los lanzamos ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! y el cielo ya se pegó y nunca, nunca, pero nunca más se rompió entonces el rey les dio las gracias y con mucha amabilidad y a cada uno les regaló una medallita de oro y colorín colorado y colorín colorado este cuento se ha terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!